Mami, dime qué tengo que hacer pa' volver a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Tú me tienes loco, ma, quisiera volverte a probar Quiero sentir tu piel pegado a mi piel Mami, dime qué tengo que hacer pa' volver a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Tú me tienes loco, ma, quisiera volverte a probar Quiero sentir tu piel pegado a mi piel Tantos recuerdos dando vueltas en mi cabeza Pensando en cuando te comía en la mesa Te sentaba encima mío como princesa Sé que te gusta darle mami, ven, confiesa Vamos a beber picnic en el parque Si te mojas, vamos pa' atraparte Quiero cumplir todo lo que no te hace Voy a comenzar muriéndote todo Dándote besitos por el cuello terminado en tu culito Dándote rico, mami, vamos despacito Que el tiempo huela cuando estamos solitos Mami, dime qué tengo que hacer pa' volver a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Mami, dime qué tengo que hacer pa' volverte a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Tú me tienes loco, ma, quisiera volverte a probar Quiero sentir tu piel pegado a mi piel Baby, cuando te comí, yo no me olvido Intento echar para adelante pero me mantengo perdido Entro a cantar a la fiesta pero me hiciste un lío Ahora tú estás con él y yo con ella sin sentido Aunque sabes que me amas Pero te engañas y ves pensando en tu mente que tienes ganas Y yo por mi mente pensando siempre en lo que ella me diría O cuando te vería Ahora me ves con otra que se llama Valeria Tu foto en mi galería quemando siempre todo el día Te quedaste con él pero tú siempre serás mía Mami, dime qué tengo que hacer pa' volver a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Mami, dime qué tengo que hacer pa' volver a ver Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte Tú me tienes loco Quisiera volverte a probar Pero sentí tu piel pegada a mi piel Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo y no dejo de pensarte Tantos recuerdos que tengo en la mente y no dejo de pensarte